El periodista Mavi La Huerta le respondió esta noche al periodista Beto Ortiz. Desde este espacio lo que quiero decir es que se han dicho dos mentiras. Ninguna reunión secreta y ningunas reuniones no era, señores, una visitante concurrente a Palacio de Gobierno. He ido una sola vez, porque en este pequeño equipo hacemos todos de todo un poco. Lo que producimos, investigamos, evaluamos y lo hacemos guiados por la convicción de hacer periodismo en el que creemos y poder ir a nuestras camas todas las noches tranquilos. Yo no puedo pretender desde aquí que todo mundo me crea, no lo puedo hacer, pero créanme que tengo la tranquilidad, la tranquilidad de ir a dormir todos los días con la conciencia tranquila. ¡Suscríbete al canal!